El horror de Dunwich, autor Howard Phillips Lovecraft 3. Entretanto el viejo Whiteley seguía comprando ganado sin que aumentara la cantidad de cabezas del rebaño. También cortó madera y empezó a reparar las partes fuera de uso de su casa. Una espaciosa construcción con techo en pico, cuyo extremo trasero estaba enterrado por completo en el flanco rocoso de la colina y cuyos tres cuartos menos ruinosos de la planta baja siempre habían parecido suficientes para él y su hija. El anciano debía de tener reservas inmensas de vigor para llevar a cabo un trabajo tan duro y aunque aún prorumpía en frases dementes entre dientes de vez en cuando, el trabajo de carpintería parecía ser el resultado de cálculos sólidos. Había empezado los trabajos en cuanto a Wilbur Nación. Cuando ordenó, cerró con tablas y le puso un candado flamante a uno de los numerosos cobertizos para herramientas. Ahora, al restaurar el primer piso abandonado de la casa, actuó una vez más como consumado artesano. Su beta maníaca sólo apareció en el modo en que cerró bien con tablas todas las ventanas de la parte mejorada, aunque muchos declararon que era una insensatez molestarse en mejorarla. Menos inexplicable fue que acondicionara otra de las habitaciones de la planta baja para el nuevo nieto, una habitación que varios visitantes vieron, aunque nadie fue admitido nunca en el primer piso, cerrado herméticamente con tablas. En el cuarto de nieto, el viejo Waitley colocó en todas las paredes altos y firmes estantes, a lo largo de los cuales empezó a acomodar poco a poco, en un orden al parecer cuidadoso, todos los antiguos libros apolillados y parte de los libros que durante su propia vida habían estado amontonados en cualquier rincón de los distintos cuartos. Me fueron de cierta utilidad, decía, mientras trataba de pegar una hoja arrancada en letra gótica con una cola preparada en el horno de la rumbrosa cocina. Pero al chico le van a ser más útiles. Quiero que estén de lo mejor manera posible porque van a enseñarle mucho. Cuando Wilbur tenía un año y siete meses, en septiembre de 1914, su estatura y las cosas que hacía eran de lo más alarmante. Tenía el tamaño de un niño de cuatro años y era un conversador fluido y de increíble inteligencia. Corría libremente por los campos y las colinas y acompañaba a la madre en todos sus vagabundeos. Cuando se quedaba en casa, estudiaba con cuidado las imágenes y diseños grotescos de los libros del abuelo, mientras el viejo Whitley lo instruía y catequizaba a lo largo de las tardes prolongadas y silenciosas. En esa época quedó terminada la restauración de la casa y quienes habían visto cómo se hacía se preguntaron por qué una de las ventanas superiores había sido convertida en una sólida puerta de gruesos tablones. Era la última ventana bajo el techo en punta del extremo occidental en la fachada posterior pegada a la colina. Y nadie podía imaginar por qué habían construido una rampa de madera afianzada con tablones que iba del suelo a la puerta. En la época en que terminaron las obras, la gente advirtió que el viejo cobertizo de herramientas, bien cerrado y con toda abertura cubierta de tablas desde el nacimiento de Wilbur, había sido abandonada una vez más. La puerta se abría sin el menor ruido y cuando Earl Sawyer entró una vez en que fue a venderle ganado al viejo Whitley, quedó descompuesto por el olor singular con el que se encontró. Era un hedor, confesó más tarde. Como nunca había olido en su vida salvo cerca de los círculos indios de piedras en las colinas y que no podía provenir de nada sano ni de esta tierra. Pero hay que tener en cuenta que las casas y cobertizos de la gente de Danwich nunca se caracterizaron por la pureza de olores. Los meses que siguieron carecieron de hechos visibles, salvo que todos juraron que había un aumento lento, pero firme de los ruidos misteriosos en las colinas. En la víspera del primero de mayo de 1915, hubo temblores que sintieron incluso los habitantes de Islesbury, mientras que la siguiente víspera de todos los santos produjo unos truenos subterráneos que se sincronizaron curiosamente con llamaradas. Otra vez los Waitley haciendo de las suyas en la cima de la colina Sentinel. Wilbur seguía creciendo a un ritmo increíble, de tal modo que parecía un chico de 10 cuando llegó a su cuarto año de vida. Ahora leía con avidez y sin ayuda, pero hablaba mucho menos que antes. Lo iba absorbiendo una naturaleza taciturna bien asentada y por primera vez la gente empezó a hablar de la creciente maldad específica en su rostro de chivo. A veces murmuraba en una jerga desconocida y canturreaba ritmos grotescos que helaban al oyente con una sensación de terror inexplicable. La aversión que sentían por él los perros era algo muy conocido y ahora se vio obligado a portar pistola para atravesar a salvo los campos. El uso ocasional del arma no aumentó su popularidad entre los dueños de perros guardianes. Los escasos visitantes a la casa encontraban con frecuencia a la línea a solas en la planta baja mientras litos raros y pasos resonaban en el segundo piso cerrado con tablas. Nunca contaba qué estaban haciendo su padre y el muchacho allá arriba. Aunque una vez palideció y exhibió un temor fuera de lo normal cuando un vendedor de pescado bromista trató de abrir la puerta que llevaba a la escalera. El pescador contó a los parroquianos del único negocio de Danwich que creía haber oído a un caballo coseando en el piso superior. Los clientes reflexionaron pensando en la puerta y la rampa y en el ganado que desaparecía con tanta rapidez. Después se estremecieron al recordar las historias de la juventud del viejo Waitley y de las cosas extrañas que son convocadas a salir de la tierra cuando se sacrifica un ternero en la época apropiada a ciertos dioses impíos. Desde hacía cierto tiempo se había advertido que los perros habían empezado a odiar y temer toda la finca de los Waitley con la misma violencia con que odiaban y temían al joven Wilbur en persona. En 1917 llegó la guerra y al juez de paz Sawyer Waitley como presidente de la junta de reclutamiento local le costó mucho encontrar un contingente de reclutas de Danwich apto para ser enviado al menor, al menos al campo de entrenamiento. El gobierno alarmado ante tales indicios de la decadencia regional generalizada envió a varios funcionarios y expertos médicos para investigar. Llevaron a cabo una encuesta que aún puede ser recordada por los lectores de periódicos de Nueva Inglaterra. Semejante publicidad puso a los periodistas sobre la pista de los Waitley y llegó al Boston Globe y al Arkham Advertiser a publicar fantásticas historias para la edición del domingo en que se hablaba de la precocidad del joven Wilbur la magia negra del viejo Waitley y los estantes de libros extraños el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja y la atmósfera misteriosa de toda la región y sus ruidos en las colinas. En ese entonces, Wilbur tenía cuatro años y medio y pareció un muchachón de quince. Tenía los labios y las mejillas cubiertos por un vello áspero y oscuro y había empezado a cambiarle la voz. El juez de paz, Sawyer, fue a la finca de los Waitley acompañado por periodistas y fotógrafos y les llamó la atención sobre el curioso hedor que ahora parecía escurrirse desde los espacios blindados del primer piso. Era exactamente igual, dijo, al olor que había encontrado en el cobertizo abandonado de herramientas cuando terminaron de reparar la casa y como los olores tenues que a veces creía haber captado cerca del círculo de piedra de las montañas. La gente de Dunwich leyó las historias cuando aparecieron en los periódicos y se rió sobre los errores evidentes. También se preguntaron por qué los periodistas habían destacado tanto el hecho de que el viejo Waitley pagara siempre el ganado que compraba con piezas de oro antiguas en extremo. Los Waitley habían recibido a los visitantes con indisimulado disgusto aunque no se atrevieron a atraer mayor publicidad mediante una resistencia violenta o la negativa a hablar.